¡El gritón! ¡Todo me dice en el grito! Si predico en la iglesia o predico en la calle, ¡todo me dice en el grito! Si yo ando en el guapo o yo ando en la boca, ¡todo me dice en el grito! Si le predico en la iglesia o le predico en la calle, ¡todo me dice en el grito! Porque yo ando en el grito, ¡viva el fuego y el amor a Dios! ¡El fuego y el aleluya, llora, sollo y son! Porque yo ando en el grito, ¡viva el fuego y el amor a Dios! ¡El fuego y el aleluya, llora, sollo y son! Desde que me convertí y conocí al Señor, ¡todo me dice en el grito! Cuando me dice en el grito Si predico en la iglesia o predico en la calle, ¡todo me dice en el grito! Si yo ando en el guapo o yo ando en la burba, ¡todo me dice en el grito! Si le predico a mi familia o le predico a mis amigos Todos me entienden esto Porque le predico a mis familias en el pueblo de Dios No hay fuego en una aleluya y ahora soy yo el don Porque le predico a mis familias en el pueblo de Dios No hay fuego en una aleluya y ahora soy yo el don No hay fuego en una aleluya y ahora soy yo el don